Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Bueno, pues esta lectura es para ti, Virgo. Estamos llegando ya a la última semana del mes de marzo y vamos a ver cómo está evolucionando la energía de tu personita especial, de tu tormento. En esta ocasión vamos a utilizar para tu lectura un tarot mini, que es el tarot de Nicoletta Secoli. Es un tarot italiano y bueno, pues vamos a basarnos con lo vamos a basarnos para dar las respuestas a esas interrogantes que te están inquietando y atormentando únicamente en arcanos mayores. Los arcanos mayores nos dan respuestas concretas, nos dan mucha información y yo creo que es suficiente con señalar los arcanos. En algunas posiciones tuve que aclarar el mensaje, pero regularmente estoy dejando una carta en cada posición. Quiero que sepas que tienes una lectura bonita, aunque tienes ciertos detallitos que bueno, ahorita los vamos a analizar. Para comenzar, bueno, pues vamos a ver cómo está tu energía. Esta lectura es para ti, Virgo. Virgo, sol, luna o ascendente. Y bueno, cuando yo vi esta carta en tu energía, porque esta es tu energía con respecto a esta personita especial y tienes la carta del aislamiento. La carta del aislamiento, que sería un equivalente un tres de espadas, me habla de un corazón herido, de un corazón lastimado. Y créeme que me preocupé cuando vi esta carta, Virgo, porque veníamos ya de varias semanas en las que estábamos teniendo, si mal no recuerdo, la carta del valor que me hablaba del tamaño de tu amor, de la fortaleza de tu amor. Y en este caso nos encontramos con la carta del aislamiento, que me habla de un corazón herido, de un corazón roto, de alguien que está muy lastimado, pero que además de que está muy lastimado, se está aislando del mundo. Hay que tratar de corregir esta energía, Virgo, porque cuando nos sale esta energía, nuestra aura se apaga, nuestra aura se opaca, nos volvemos invisibles para nuestro entorno y también para esta personita especial. Hay que levantar ese ánimo. Tú eres Virgo, Virgo se cae, pero Virgo se levanta. Así que bueno, pues ánimo, Virgo, que no todo está perdido. Tienes una lectura muy bonita. Tu personita especial, ¿cómo está su energía en este momento con respecto a ti? Pues mira, le salieron estas tres cartas. Le sale la carta del juego, que sería un equivalente a un paje de bastos. Le sale la carta de la fuente, que sería un equivalente a un as de bastos. Y tiene la carta de hacia adentro, que sería un equivalente a un cuatro de copas. ¿De qué me hablan estas tres cartas combinadas? Bueno, pues yo te puedo decir que esta persona tiene una gran ilusión por retomar la relación contigo, por tener un nuevo comienzo. La carta del juego, que sería un equivalente a un paje de bastos, me habla de una energía jovial, de alguien que quiere un inicio, que siente esa gran atracción, esa chispa con respecto a ti. Nunca ha perdido, o por lo menos en este momento no ha perdido o ha recuperado ese interés que está basado en la atracción, que está basado en el deseo, en el querer tener un comienzo contigo. Cuando me sale la carta del juego y no me salen otras cartas junto a esta que me la puedan aclarar o que me la puedan iluminar, pues el juego yo muchas veces lo tomo como cierta actitud ligera que tiene tu personita especial, como si no se estuviera tomando tan en serio la vuelta a tu vida. Sin embargo, yo aquí veo un paje de bastos o la carta del juego, que sería el equivalente a ese paje de fuego o paje de bastos, con una energía incipiente, con una gran ilusión por tener un comienzo, pero afortunadamente la carta que le sigue es la carta de la fuente, que al ser un equivalente a un as de bastos, me habla de una persona que enciende esa chispa, es decir, que busca tener un contacto contigo, que está queriendo tener un contacto contigo, pero que no se va a quedar, perdón, en un mero intento, porque la chispa que constituye este paje de bastos se incrementa con esta carta de la fuente, donde ya prendemos el fuego en su totalidad, donde esta personita se carga de energía, porque lo que quiere es un comienzo contigo. Esta persona le encanta, si esta persona quiere tener un encuentro íntimo contigo, pero además quiere propiciar un comienzo contigo. Creo que esta persona había estado permitiendo que otros influyeran o opinaran acerca de tu relación. Le estaban metiendo muchas ideas negativas en la cabeza. Si tú puedes ver, esta imagen es sumamente descriptiva y vemos a una personita que tiene muchos fantasmas oscuros alrededor. Sin embargo, él o ella no se inmuta, no deja que esas voces o esas sombras penetren ni en su mente ni en su corazón. Él, esta persona, está conectando su mente con su corazón, está tratando de ser congruente, está escuchándose a sí mismo. Y esta es la actitud que tiene tu personita especial. Tal vez esa persona por la que tú estás preguntando no está siendo muy expresiva en sus emociones. Pero ¿por qué? Porque está tratando de conectar su mente y corazón y está tratando de cerrar sus oídos a las voces de su entorno, incluso a la tuya. Sin embargo, esta persona lo que más desea, porque tiene una gran atracción y una gran pasión por ti, pues es un comienzo. Y te repito, aquí podemos tener la carta del juego, pero me está muy bien aspectada con la carta de la fuente que me habla de esa energía en crecimiento, que esta persona cada vez va a ir tomando más en serio y con más energía el retomar la relación contigo. Cuando yo le pregunto al tarot, le pregunto al tarot qué hay en el pensamiento de esta personita con respecto a ti, pues me salieron estos dos arcanos mayores. Me sale la carta de la muerte y me sale la carta de la fuerza. Mira, ¿qué es lo que piensa esta persona desde su mente? No es lo que quiere, es lo que está pensando, es su percepción de la situación que les ha tocado vivir. Tenemos la carta de la muerte. Para esta persona, desde su mente, esta relación está totalmente fría, está totalmente terminada. Al tener esta percepción de la situación que están viviendo, esta persona se está autocontrolando, se está frenando desde su mente para no avanzar más a ti. La carta de la fuerza que está representada aquí por esta figura que está montando un caballo y está matando aquí o está atacando o está doblegando a un pequeño dragón. Bueno, pues ese dragón vendría siendo la sombra, vendrían siendo los instintos de tu personita especial que reprime desde la mente. ¿Por qué reprime sus impulsos? Esta persona tiene, en su mente sabe que tiene sentimientos, en su mente sabe que tiene pensamientos por ti, los cuales reprime. Esta persona no avanza a ti porque de alguna manera te estás sintiendo frío, te estás sintiendo fría, te estás sintiendo distante y está dando por terminada la relación. Pero te repito, estamos en su mente, no es lo que quiere, es lo que piensa, es su percepción de lo que ustedes están viviendo. Entonces, ¿qué percibe de lo que están viviendo? Bueno, pues percibe que es una relación que está totalmente fría, que está totalmente aniquilada y cuando quiere avanzar se frena, se frena porque dice, bueno, no es momento de avanzar porque creo que esta relación se ha muerto. Cuando yo le pregunto al tarot por los sentimientos de esta persona con respecto a ti, originalmente me había salido la carta del diablo, mira qué simpáticos en este mazo del tarot, tiene la forma como de una zanahoria. Pero bueno, pues este es el diablo, aquí vemos sus cuernitos y vemos que el diablo está sosteniendo a una mujer. Esta figura es muy descriptiva porque es básicamente lo que esta persona siente por ti y esta persona te ve como alguien de su propiedad, como alguien a quien no va a soltar, a quien está sumamente apegado emocionalmente, por quien siente una gran pasión, por quien siente una gran atracción. Pero fíjate que afortunadamente cuando yo quise aclarar, porque yo dije, bueno, yo quiero saber si el diablo, como me había salido la carta del juego, yo quería saber si este diablo me hablaba de ciertas malas intenciones o que la emocionalidad que esta persona tenía con respecto a ti era únicamente de naturaleza sexual. Entonces aclaré esta carta y mira lo que me salió, me sale el sol. El sol desde luego que ilumina cualquier otra carta que se ponga al lado y el hecho de tener el diablo y tener el sol en la posición de los sentimientos me habla de un combo perfecto. Me habla de que esta persona tiene una gran pasión, además de que está muy apegada a ti, de que te considera suyo, suya y no te va a dejar ir, no te va a dejar soltar. Pero también me habla de sentimientos que salen de su corazón. El sol me habla de sentimientos nobles, de buenas intenciones, me habla de sentimientos reales y sentimientos verdaderos. Así que el hecho de que me salga el diablo y el sol en la posición de los sentimientos me habla de que esta persona tiene buenas intenciones, tiene buenos sentimientos y evidentemente le gusta si te desea, pero no es lo único que busca. Esta persona también tiene sentimientos con respecto a ti. Cuando yo le pregunto, voy a hacer a un lado el fondo de la lectura y tu consejo del oráculo de Gaia. Cuando yo le pregunto al tarot cómo está actuando esta personita con respecto a ti, fíjate cómo tenemos aquí la carta del emperador. La carta del emperador la tenemos en la posición del presente y en esta imagen, bueno, pues es muy descriptivo porque pues esta es la imagen de Napoleón, la imagen de Napoleón que fue un emperador que bueno, conquistó muchos imperios, era un hombre sumamente inteligente, era un hombre estratega, lo cual me habla de que la actitud que está teniendo esta persona puede ser muy rígida, puede ser muy firme, pero también es muy estratega. Es una persona que está preparando la batalla, que quiere ganar la guerra y la guerra es conquistar tu corazón, llegar a tu corazón y ganar la batalla de regresar contigo. Sí lo puedes ver frío, ¿por qué? Porque está hacia adentro, una de las cartas que nos está describiendo su emocionalidad es la carta de hacia adentro donde vemos a una persona que no está escuchando a su entorno, sino está escuchando a su corazón y a su mente y que por eso se muestra rígido e inflexible, pero además el hecho de que me salga esta carta y que aparezca esta carta iluminada con este personaje, pues me habla de que tu personita especial sí es cierto que está actuando como un emperador muy rígido, muy inflexible, pero también con una gran estrategia. Todo lo que hace esta persona en este momento está encaminado a recuperar la relación, porque eso es lo que quiere, eso es lo que quiere desde su emocionalidad, recuperar la relación. Además, déjame decirte que aún cuando las cartas nos responden de manera aislada a cada una de las preguntas que le formulamos, aquí en la posición de las acciones presentes tengo al emperador, pero en las acciones futuras tengo a la emperatriz y me están saliendo juntos, me están saliendo juntos, lo que significa que ustedes van a llegar a ser de nueva cuenta una pareja estable, que hay compatibilidad, hay, además de que hay una atracción, hay complementa, hay como, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahorita, discúlpame. Bueno, existe una gran complementación de ustedes, ustedes se complementan, ustedes se identifican y eso es muy bueno en una lectura. Entonces, en el futuro tenemos a la emperatriz, lo que significa que tu personita especial que en este momento está actuando con una gran estrategia para poder recuperar la relación, pues lo que está proyectando a futuro es formar una pareja estable contigo, en la que haya abundancia, en la que exista un proyecto de vida. Esta persona te ve como alguien con quien puede formar una familia, con quien puede convivir, con quien puede tener hijos, con quien puede tener abundancia y crecimiento a futuro. Cuando yo le pregunto al tarot cuál es el motivo por el que esta persona regresaría a ti, pues tenemos la sacerdotisa. Y la sacerdotisa me habla de que tu personita especial es sumamente mental. Él sabe que, o sea, efectivamente tiene sentimientos. Esta persona tiene pasión, tiene amor por ti, pero también desde su percepción consciente, esta persona sabe que tú le convienes. Porque esta persona es muy mental, es sumamente mental y sabe que si hay alguien a quien le conviene tener en su vida es a ti, Virgo. ¿Por qué? Porque eres una persona inteligente, porque eres una persona sabia, porque eres una persona misteriosa, porque eres sensual. Seas hombre o seas mujer, esta persona sabe que independientemente de la enorme pasión que tú le representas y de los enormes sentimientos que tiene con respecto a ti, es también para él o para ella muy conveniente que tú estés en su vida. Tú eres una persona que le aporta muchísimo valor a su vida, y no me refiero al valor económico, me refiero a todas las cosas positivas que traes a tu vida, porque la sacerdotisa es la hechicera del tarot, pero es una mujer sabia e inteligente. Y si lo decimos de manera coloquial, pues esta mujer es un mujerón. Entonces, bueno, pues lo vamos a trasladar a tu realidad. Y si tú eres mujer, bueno, pues eres un mujerón. Así te ve esa persona. Y si tú eres un hombre, bueno, pues te ve como un hombre, como un hombre de verdad, como un hombre inteligente, sabio, que sabe lo que quiere, que sabe cómo conseguirlo. Por esa razón es por lo que le gustaría retomar la relación contigo. Cuando yo le pregunto al tarot por qué no está contigo en este momento aún, tenemos la carta de la templanza. Y la carta de la templanza me habla de que ustedes no han logrado ponerse de acuerdo aún en lo que quieren y en lo que sienten. Fíjate cómo vemos esta carta que es tan descriptiva. Vemos a una, la imagen de una mujer que está recostada sobre un pececito. Entonces, ¿de qué me habla? Es la unión de los contrarios. Dos personas que son diferentes y que logran ponerse de acuerdo, que logran llegar a acuerdos, que logran complementarse, que logran obtener armonía. Pero si tú lo tienes en contra, significa que en este momento o no hay comunicación o no se han logrado poner de acuerdo o no se están comunicando de una manera adecuada. Entonces, hay que poner atención en eso porque eso es lo que los está separando. La falta de comunicación o la comunicación que no se está dando de la manera correcta. ¿Qué hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti? Tenemos el mago y el mago representa el deseo de tener un comienzo contigo, de tener un inicio. Ya no lo había dicho la carta de la fuente en su emocionalidad, que esta persona quiere un inicio contigo, quiere retomar la relación otra vez, quiere volver a tener esa relación contigo. Y aquí el mago me está diciendo que él o ella se siente con la capacidad para poder recuperar la relación en el momento que él o ella quiera. De hecho, ya está planeando la estrategia, como lo habíamos dicho anteriormente. Y el hecho de que tengamos el mago en la posición del subconsciente me habla de una persona que verdaderamente quiere retomar la relación. Finalmente, cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades de una reconciliación, mira, te sale la carta de la reconciliación por excelencia, que es la carta del juicio. Y el juicio nos habla de un renacimiento. Fíjate cómo estamos empezando con la muerte, que es la carta que él tiene en el pensamiento o ella tiene en el pensamiento, donde da la relación por totalmente muerta y enterrada. Y es lo que le está frenando para venir a ti. Y finalmente estamos concluyendo con el juicio y el juicio nos habla de un renacer, de un resucitar, de un de un reencender de los sentimientos. Aquí sí va a haber una vuelta de esta persona, va a haber una vuelta cuando él o ella sea capaz de aplicar esta estrategia de sacar de su subconsciente este inicio que ya está muy dentro de sí y va a venir a ti. Esta persona viene a ti, pero aquí hay que mejorar la comunicación. El meollo de esta reconciliación radica en la comunicación. La comunicación puede ser que esté bloqueada, pero también puede ser que aunque esté abierta, la comunicación no se esté dando de la manera adecuada. Hay que saber comunicarnos para poder realmente conseguir que este juicio se materialice en nuestra vida. Finalmente, fíjate, te quiero mostrar la carta que nos quedó al fondo de la lectura porque eres tú, Virgo. Tienes la carta del ermitaño. Entonces el ermitaño te dice, mira, en este momento yo sé que hay frialdad en esta relación, hay un distanciamiento, no hay comunicación, hay distancia de por medio porque hay confusión, no se sabe cómo actuar, no se sabe cómo actuar, pero el hecho de que nos salga el ermitaño y nos haya quedado en el fondo de la lectura nos dice, no te preocupes, Virgo, porque esto es una separación que no es definitiva. Este es un paréntesis, es un compás de espera, es algo que tienes solución y que sabes quién tiene la solución, la tienes tú, Virgo. La tienes tú porque esta es tu carta, lo que significa que tú tienes la solución en tus manos. Tú eres, porque además tu personita especial sabe que tú eres conveniente en su vida, no solamente te quiere, no solamente te desea, sino que además te ve como esa persona que es un excelente partido, que es una persona con la que puede formar una pareja porque tienes un cúmulo de cualidades que no ha encontrado en nadie más. Entonces está en tus manos el que esta relación se retome. Ahora, cuando yo le pregunto a Gaya o le pido a Gaya un consejo para ti, tenemos la carta de la tentación. Yo te dije, esta persona desde su mente está frenando sus acciones, tiene la carta de la fuerza y en la posición del presente yo veo a una persona que también está muy instalada en la posición de emperador y que no quiere avanzar porque está actuando con estrategia. Todo lo que hace, el silencio, las distancias, la comunicación, todo, absolutamente todo lo que hace tiene un propósito en la mente de esta persona y el propósito es recuperar la relación y avanzar hacia esa emperatriz y formar una pareja perfecta. Pero creo que se frena mucho porque está pensando de una manera muy mental. Entonces, le sale la carta de la tentación y tú eres para esa persona la tentación, la tentación más grande que se le pudo haber presentado. Es la persona que le hace salirse de esta carta de la fuerza, de este molde que él mismo o ella misma se ha autoimpuesto, de esta posición de emperador, que tú eres de alguna manera la debilidad de esta personita. Entonces, bueno, pues aquí yo te diría que tú te mantengas positivo. Hay que mejorar esta energía, Virgo. Es bien importante mejorar esta energía porque esta persona va a regresar a ti sí o sí. Aquí tenemos la carta del juicio y el juicio nos habla siempre del retorno de esa personita a nuestra vida y de un renacer de la relación, que es lo que yo sé que tú quieres. Muchísimas gracias, Virgo.